Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amartesano. El día de hoy tenemos de nuevo a una súper invitada, la psicoterapeuta Erika Muñoz Muñoz, que ya ha estado en este canal platicando de otros temas y el día de hoy la quise invitar para que platiquemos sobre un tema que creo que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento de nuestra historia y el tema de hoy es cuando mi pareja no se quiere comunicar conmigo. Entonces, bueno, platiquemos, Erika, de este tema. Bienvenida. Muchas gracias por volver a aceptar la invitación. A ver, platícame un poquito de... Me lo dicen mucho mis pacientes en la consulta. ¿Y tus amigas? ¿Y mis amigas? A mí también. Creo que es un tema que siempre en cualquier café que tenemos con las amigas sale alguna persona, alguna amiga que nos dice mi pareja no se está queriendo comunicar. Platícame por qué se da esto, por qué una persona de la relación, sea hombre o mujer, no se quiere comunicar cuando hay conflictos, por qué la otra persona sí quiere. ¿Qué está pasando con esto? Platícame, porque es un tema súper común. Sí, fíjate que justo así se vive, como que el otro no se quiere comunicar. Y no es que no se quiera comunicar, es que hay un recurso que le falta, que es la habilidad de comunicarse, y también hay interferencia. ¿Qué es esto de las interferencias? Pueden ser sentimientos, pueden ser creencias limitantes, pueden ser hábitos, pueden ser mil cosas que están entre el individuo y la meta. Entonces, si la meta es comunicarse, veamos cuál es el obstáculo que impide que la persona se comunique. A veces tiene que ver con el estilo de apego, que es el estilo de apego. Ajá, a ver, ahorita nos platicas entonces. ¿Qué es eso? Sé que en tu canal has hablado ya mucho de estilos de apego. Quienes estén aquí viendo esta entrevista seguro han visto tu canal, han visto otros videos. Voy a poner el link de estos videos, por si quieren checarlos, para que los revisen. Entonces, en el apego evitativo lo que se busca es la renuncia, es el no involucrarse, el no comprometerse porque hay un temor. Entonces, ante una relación de pareja, obvio, va a haber discusiones, obvio, va a haber conflicto. Entonces, en la discusión el evitativo va a evitar ese conflicto. Entonces, va a buscar cómo zafarse del conflicto. No es que no se quiera comunicar, no es que elija no comunicarse, es que no tiene control sobre el temor que lo inunda y va a buscar evadir el dolor o los temas álgidos o la confrontación. No le gusta, al evitativo no le gusta, se siente incómodo. Se siente incómodo. Y ojo, no es cuestión de preferencias, no es solo de, ay, pues no me gusta el azul, me gusta el rosa, sino no puedo con esto y tengo que correr para el otro lado. El estipo de apego evitativo es uno de los obstáculos. Y ahorita vamos a hablar de que normalmente del otro lado está un ansioso esperando, hablemos, hablemos. Casi siempre el otro está como persiguiendo al evitativo, ¿no? Sí, porque el ansioso se está imaginando, se está personalizando algo, se lo está tomando personal de, aquí hay un conflicto por mi culpa, ¿qué hice mal? Explícame qué hice mal, no te vayas a ir. Y entonces el otro es como, no, no, no quiero hablar, no quiero conflicto, corro para el otro lado. Y más ansioso se pone el otro y más persigue y este más corre. Sí, porque el ansioso lo va a perseguir. Hay que hablar ahorita, por favor, porque siente que la relación se va a terminar. Se va a terminar por su culpa. Por su culpa, sí. Entonces, esa es una interferencia para que la comunicación se dé, el temor debido al apego evitativo. Otras interferencias que puede haber son las creencias limitantes. Yo creo que no debe de haber conflicto, entonces si no hablamos del conflicto, no existe, aunque sea el elefante blanco en la sala. Aunque ahí esté. Aunque ahí esté. Pero se cree. Si no hablo, no existe. Y si no existe, todo está perfecto. Sí. Y así lo ve el evitativo, pero el ansioso no. El ansioso está viendo la bronca y dice, este elefante seguro es mi culpa. Seguro nació de mí. Entonces necesito que me diga que no me va a dejar y que no fue mi culpa. Pero el otro dice, pues mira, si no nos peleamos, pues no hay conflicto. Entonces, son creencias limitantes ambas. Tanto el ansioso como el evitativo. Porque el hecho de que no se hable de temas álgidos, no habla de una relación sana. Al contrario, una relación sana tiene que afrontar los temas álgidos que siempre va a haber. Porque son dos cabezas, porque son dos mundos. Y el evitativo, perdón, el ansioso, que se personaliza todo, es una creencia limitante de yo siempre tengo la culpa o de me va a dejar. Del miedo al abandono. Es una mentira. Hablemos un poco de creencias limitantes. Vamos a ponerle un nombre más técnico. Hablemos de distorsiones cognitivas. Ok, que es una distorsión cognitiva para nuestro público. Anótelo. Sí. Primero me gustaría ponerte como en contexto o poner a tu audiencia en contexto que la realidad objetiva, y esto siempre lo ejemplifico así con mis pacientes. La realidad objetiva es una a la cual ninguna cabeza tiene acceso. Todas las personas tenemos una representación de la realidad, pero no tenemos la realidad. Ok. Entonces, aquí está la realidad objetiva y mi representación puede parecerse mucho a la realidad o no. Ok. Entre más lejos esté de la realidad objetiva, más enfermo, mental o emocionalmente voy a estar. Ok. Pensemos en un esquizofrénico. Un esquizofrénico escucha cosas que no existen, que no son reales, ve cosas que no existen, que no son reales, entonces está muy lejos de la realidad, por lo tanto sabemos que es una persona con un trastorno grave, muy grave. Las personas que tienen una realidad más parecida a la objetividad van a estar más sana. Ok. ¿Sí? Me encanta tu explicación. Ok. Ahora, las distorsiones cognitivas son pensamientos que tenemos todas las personas, no necesariamente con trastornos, o sea, cualquier hijo de vecina, todos tenemos distorsiones cognitivas, es decir, digamos que tenemos una realidad editada. Con nuestros lentes de cómo vemos el mundo. Con nuestros lentes. Por nuestra historia, por lo que sea, ¿no? Sí, porque así nos enseñaron, porque así aprendimos que así funcionaba la cosa, en fin. Entonces, bueno, la literatura normalmente habla de 15 distorsiones, no me voy a meter en cada una, pero hablemos. La personalización es una distorsión cognitiva, es decir, creer que de todo es responsabilidad mía, o todo gira a mi alrededor, o todo se debe a mí, es un pensamiento que nos aleja de la realidad, porque eso no es objeto. Ok. Entonces, alguien que tiene un apego evitativo, tiene una distorsión cognitiva, donde todo se lo toma personal. Evitativo o ansioso? Perdón, ansioso. Ansioso. Ok. Sí, porque luego, luego pensé en el ansioso. Las personas con un apego ansioso tienen la distorsión cognitiva, donde ven la realidad un poco torcida, creyendo que todo es personal. Y entonces reaccionan desde esa perspectiva, desde esa interpretación de la realidad. Desde esa distorsión. Desde esa distorsión que los aleja, los enferma, porque van a tener ansiedad, porque van a tener estrés, porque van a tener reactividad. Y entonces van a ir persiguiendo al que no se quiere comunicar desde estos lentes de es mi culpa o es mi responsabilidad que se haya dado esta bronca y yo tengo que saber qué onda. Y yo voy persiguiendo al otro. Y yo tengo que hacer algo porque si fue mi culpa te quiero poder arreglarlo. Entonces quiero que hables para que me des la oportunidad de poder arreglarlo. Lo que yo desarreglé. Lo que yo desarreglé. Que si se fijan, o sea, suena ilógico. ¿Cómo puedes dar por hecho que pase lo que pase en la pareja es mi responsabilidad? Eso te aleja de la realidad y te enferma. Ahora, el levitativo pues también tiene varias distorsiones. Una de ellas puede ser la catastrofización. Me imagino que va a suceder lo peor. Entonces, si empezamos a hablar del conflicto nos vamos a divorciar o vamos a terminar. Mira, mejor no hablemos del conflicto y ya. Y ya no quiere hablar. Pues sí. O sea, para ellos el no hablar del conflicto es igual la solución. Y fíjate, o sea, siempre voy a tratar de hablar como si fuera como si fuera estas personas que me preguntan, o sea, ¿por qué el levitativo? porque creo que surgen más dudas sobre el levitativo que sobre el ansioso. ¿Por qué el levitativo cree que si no habla de todos modos el problema, o sea, pues porque ahí está el problema, pues. O sea, ¿cómo el levitativo cree que se va a solucionar el problema nomás por no hablarlo? Porque es una distorsión, porque es una realidad alterada, es una realidad editada que aprendió que a lo mejor en muchos contextos le funcionó. Si no hablo no hay bronca. Pero entonces aquí viene otra distorsión cognitiva, una generalización. Si me funcionó en contexto A y contexto B, seguro va a funcionar siempre y con todos. Ok. Entonces a lo mejor, no sé, en casa cuando eran pequeños, si no hablaba de una travesura y no se las confesaba a sus papás, pues ya no había regalo. Ajá. Entonces aprendió a no hablar de temas complicados, entonces ya no había bronca. Y generalizó, ah, en todos los aspectos de mi vida puedo evitar hablar y ya no hay problema. Pero ese te aleja de la realidad, te enferma o enferma a tu contexto, ¿no? Sí. Porque siempre pues va a haber personas que estén esperando sí hablar del conflicto. E incluso, ahorita estamos hablando de que los de apego ansioso esperan hablar del conflicto. Pero, ¿qué crees? Los de un apego sano también van a hablar del conflicto y no van a pedir hablar desde una persecución, desde una ansiedad. No, porque se pueden autorregular. Sí, desde una claridad de tenemos un conflicto, hablemoslo y sigamos adelante. Esto no significa que vamos a terminar, esto no significa que es mi culpa, esto no significa que es tu culpa, solo significa que hay un malentendido, que hay un punto de vista en el que no estamos coincidiendo y lo podemos hablar. Eso diría alguien con apego seguro. Con apego seguro. Fíjate que una vez vi una entrevista que le hicieron a Esther Perel, una psicoterapeuta de pareja muy famosa y ella decía, porque hablaba justo del apego ansioso cuando empieza a perseguir a su pareja y decía, tienen que esperarse, o sea, tienen que dejar de perseguir a la pareja porque a veces la pareja se aleja para no decir cosas hirientes y no dañar la relación y cuando le digo esto a muchas personas que vienen aquí con apego ansioso, creo que les funciona mucho para tratar de ver como esta otra perspectiva que podría salir peor y que casi siempre sale peor perseguir a la pareja. Digo, como... Totalmente de acuerdo, o sea, sí, no vamos a perseguir, pero también tenemos que poner un límite. Y sí tenemos que hablar, o sea, no le estoy dando la razón a la fe en el evitativo. No, o sea, no, sí, no. Un desacuerdo se tiene que hablar en algún momento. El ansioso quiere que se hable inmediatamente, el evitativo quiere que no se hable nunca. Entonces, ambos extremos se alejan de la realidad. Lo saludable es, vamos a hablar en algún momento en el que emocionalmente estemos disponibles. Ni yo esté ansiosa y persiguiéndote, ni tú estés alterado y puedas explotar. A ver, aquí me surge una duda, porque a veces el que tiene apego evitativo nunca quiere hablar. Entonces, hay veces que le he dado entrenamiento a mis pacientes y seguramente tú también, a los de apego ansioso, y les digo, cuando estén enojados no hablen, experiencia que los dos estén ya más tranquilos. Pero a veces el que tiene apego ansioso, ya que está calmado, va y busca la comunicación y la pareja no quiere hablar. Hay que ser. Sí se tienen que llegar a acuerdos, sí se tienen que poner límites de, ok, hoy, ahorita sucedió esto, quizás ahorita no estás dispuesto a hablar o no estás disponible o no hay un estado emocional óptimo. Muy bien, hoy no, pero vamos a poner un límite. Entonces, ya tienen que ser acuerdos dentro de la pareja. Oye, cuando pase algo, ¿cuánto nos vamos a dar de plazo? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Una semana? Y sí está bien poner esos. Sí. Porque luego me han dicho, ay, es que eso luego suena muy cuadrado, como que estamos obligando a ciertas situaciones, forzando ciertas situaciones, pero pues si no, luego no, el evitativo no va a querer hablar, ¿no? Pongámoslo así. Imaginemos que no estamos platicando de hablar, estamos platicando de pagar la luz. Ándale, hay que poner ejemplos así. Ajá. Entonces, la luz se tiene que pagar. La luz se tiene que pagar. Si no, no la cortan. Entonces, no podemos decirle a comisión, oiga, no le parece muy cuadrado ponerme fecha límite que luego me corta la luz. No le parece como que excesivo. Pues es que tiene que haber un límite. Claro. Si no, no lo haríamos. O sea, si comisión no nos pusiera un límite de fecha y un castigo, ¿quién pagaría la luz? Por voluntad propia. Claro. Creo que pocos. Claro. Y para los que no sean de México, estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad de México y bueno, son los que se encargan de cobrarnos y de ponernos la luz. De proporcionarnos el servicio de luz. Pero creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Sí. Entonces, no te puede decir alguien, oye, yo sí quiero usar la luz pero no la quiero apagar. Es lo mismo en la pareja. Yo sí quiero tener una relación de pareja pero no me quiero comunicar. Híjole, la telepatía todavía no. Y es que luego utilizan frases como, es que eres muy intensa, es que por qué de todo te quieres comunicar, es que por qué de todo quieres hablar, por qué de... O sea, escucho mucho estas frases. ¿Qué se le contesta a un evitativo a este tipo de frases? Antes de decirte la respuesta como tal, quiero explicar algo. Otra distorsión cognitiva que existe es la lectura de pensamiento. Ok. Cuando yo asumo que sé lo que está pensando el otro, es un error, eso me aleja de la realidad, es una realidad distorsionada. Se llama lectura de pensamiento. Entonces, la única manera de disminuir la distorsión cognitiva de lectura de pensamiento es la comunicación. Claro. Tú no puedes saber qué hay en mi cabecita si no sale a través de mi boca o de mi lenguaje corporal. Porque el lenguaje corporal, claro que... También habla. Sí, que los rolling eyes o los ojos de huevo y bueno, todo este lenguaje corporal que le hacemos a la pared. Y para saber lo que le pasa al otro, también la única manera que tengo de saber qué le pasa o cómo está interpretando, cuál es su versión de esto que estamos viviendo, la única manera es la comunicación. Entonces, ante la pregunta de por qué quieres hablar de todo, porque no quiero asumir, no quiero adivinar, porque no sé. O a veces simplemente te quieres comunicar. Algo te molestó, algo te movió, algo te incomodó o por lo que sea. Hay veces que quieres comentárselo a tu pareja, ¿no? Y fíjate que ahorita que lo dijiste me vino a la mente algo bien importante, que no recuerdo si ya lo hablamos la otra vez. El enojo no se actúa, se dice. Es decir... A ver, pláticame eso porque no me acuerdo. Si yo me enojé contigo por algo, yo no voy a decir... Ay... Entonces, asumir que ya porque te hice así, tienes que entender qué me enojó, por qué me enojó y cómo me vas a contentar. Entonces, el enojo no se actúa, se habla. Si quiero que no vuelva a pasar lo que pasó, necesito explicarte cómo vi yo lo que pasó, porque es mi realidad subjetiva, porque es mi interpretación de la realidad. ¿Cómo me sentí? Y pedirte lo que necesite. Y fíjate, me han comentado mucho que a veces van y se lo comentan a su pareja y cuando tienen una pareja evitativa no quiere escuchar eso. Se abruma, se le hace demasiado, se le hace... Pues sí, sí, porque no puede con las emociones de alguien más. O sea, es como papa caliente. Ay, no, a mí no me la vientes. Ajá. Entonces, sí, tenemos que hablar, tenemos que explicar, hay maneras de hablarlo. Me gustaría aquí citar dos fuentes, ahorita hablo de ellas, pero, eh, mira, la relación de pareja es como ir en una balsa, dos personas. Ajá. Si nomás una rema de un lado, lo que va a pasar es que la balsa va a dar vueltas, no va a avanzar, va a circular. Y eso es falta de reciprocidad. Entonces, necesitamos que los dos remen. Yo, si tengo apego ansioso y estoy remando para ir a terapia, para regular mis emociones, para entender, necesito que el otro también reme en trabajar su evitación. Si no, me la voy a pasar dando vueltas en círculo y yo no puedo hacer la chamba de dos. Claro. Entonces, la buena noticia es que existe terapia de pareja y cuando hay problemas de pareja tienen que ser resueltos en una terapia de pareja. Yo sé que lo que me van a decir es, pero si yo sí quiero ir y mi pareja no, te tengo malas noticias. No vas a poder solucionar tú solita la bronca de dos. Nomás que sí quisiera comentar algo. La gente que va a terapia de pareja lo sabes perfectamente como terapeuta. En un principio, o sea, la primera vez que le propusieron a su pareja, vamos a terapia de pareja, la respuesta casi siempre fue no. O sea, porque es una gestión que se va haciendo que te lo vas convenciendo o la vas convenciendo. O sea, creo que la primera vez que alguien le propone a su pareja vamos a terapia de pareja, casi siempre, pues porque, si no se estarían comunicando bien, ¿no? Pero, digo, me queda claro que no todos van a ir a terapia de pareja, pero si apenas se lo acaban de proponer, inténtenlo un poquito más hacer la negociación porque como que les cuesta, ¿no? Alguna de las partes en un principio como que le cuesta mucho. Y volvemos al evitativo. Ajá, estamos hablando de estas dos. A mí me suele pasar con mis pacientes, normalmente, el evitativo suele ser hombre, normalmente, no todos, no siempre. Por la educación, por el contexto, porque se les educa en que no sientan las emociones. Así es. Y lo que me comentan mis pacientes mujeres es que dice mi marido que no estamos tan mal como para ir a terapia, que no estamos al borde del divorcio. Es que el evitativo siempre piensa eso, que no están tan mal. Ajá, que si pienso que no estamos tan mal, entonces no estamos tan mal, porque si acepto que estamos mal, entonces sí vamos a estar mal. Se alejan de la realidad. Sí. Totalmente. Es una distorsión. Sí. Entonces, si no se quiere comunicar, necesitas trabajar en tu manera de comunicación, necesitas trabajar en regular tus emociones y no ser la parte ansiosa y tomar tus decisiones en qué rol quiero jugar en esta pareja. ¿Qué formas de comunicarse hay y estas dos fuentes que hablaba? Pues es súper importante la comunicación no violenta que se puede resumir en cuatro pasos. Y está un libro lindísimo de Marshall Rosenberg. Les voy a dejar el link del libro en la caja de descripción. Está hermoso ese libro. Buenísimo y cortito. Son cuatro pasos. Paso uno, describo lo que sucedió sin juicio, sin exageraciones, sin generalizaciones. Por ejemplo, te hice una sopa y ahí se quedó el plato. Si yo digo, te hice una sopa y no te gustó, esta es lectura de pensamiento. Estoy adivinando que no le gustó. Esa ya es la interpretación que yo hago de eso que ocurrió. Entonces, voy a describir el hecho. Algo que sea observable o algo que se haya escuchado literalmente. Entonces, te hice una sopa y ahí se quedó el plato. Paso uno, describí lo que pasó. Paso dos, voy a describir cómo me siento yo. nunca voy a decir tú me hiciste, tú, no, todos los mensajes van a ser yo. Entonces, yo me sentí despreciada. Yo me sentí despreciada. Paso tres, voy a hablar de mi necesidad personal, de algo que particularmente a mí me gusta o particularmente yo busco. Entonces, porque no todos tenemos las mismas necesidades emocionales. Entonces, ahí radica el autoconocimiento de saber cuáles son mis necesidades. Porque si tú das por hecho que todo el mundo tiene las mismas necesidades, entonces ahí estás cayendo en otra distorsión cognitiva. Entonces, a lo mejor yo digo, oye, yo tengo necesidad de validación, yo tengo necesidad de reconocimiento. Paso cuatro, lo que te pido que hagas. Entonces, yo te pido que me reconozcas que te hice de comer, que me reconozcas, que me agradezcas comiéndotelo o diciéndome. O si no te lo quieres comer, agradeciéndome, guardándolo y diciéndome que después te lo vas a comer o algo así, ¿no? Entonces, fíjate qué lindo se escucha. Si yo digo, oye, fíjate que te hice una sopa y te la servía y se quedó el plato, yo me sentí despreciada. Yo tengo una necesidad de validación y de reconocimiento, entonces me gustaría pedirte que me valides y me agradezcas la comida. Esta es la técnica de Marshall Rosenberg, de comunicación no violenta. Pero, ¿qué creen? Un ingrediente importante es darle derecho al otro decir sí o decir no. Entonces, a lo mejor el otro dice, no, yo te voy a estar reconociendo cada plato de comida que me des. No. Ok. Entonces, yo ahora el balón vuelve a estar de mi lado de la cancha y yo tengo que decidir cómo quiero jugar con esta pareja que aunque le estoy explicando mis necesidades de manera asertiva, no me está validando y no me quiere dar o no me puede dar lo que le estoy pidiendo. Y tiene su derecho, o sea, no está obligado. Nadie está obligado. Claro, claro. Pero yo tampoco estoy obligada y yo tengo mi derecho a estar bien y a ver lo que necesito y a pedir lo que necesito, ¿no? Así es. Y la otra fuente que les comentaba es un libro que se llama Abrázame fuerte. Igual. Yo no lo he leído pero me has hablado maravilloso. Estás hermoso. De él. A ver, enamóranos. Habla un tanto de los ciclos que se generan en una pareja, pero al punto exacto al que voy es que yo puedo tomar conciencia de que algo te sucedió a ti por alguna razón, dejaste el plato de sopa ahí y cuando lo dejas a mí me sucede algo que me hacía reaccionar de cierta manera. Entonces, si no te he hablado de lo que me está sucediendo, a lo mejor ya me porto indiferente, a lo mejor te dejo solo ahí, me voy. Entonces, mi reacción te va a detonar algo a ti y entonces se vuelve un ciclo infinito en lo que tú me detonas a mí, yo te detono a ti y eso tú me detonas a mí y necesitamos tomar conciencia de qué nos está pasando. O sea, qué ciclo o qué baile estamos teniendo y querida ahí detrás de ese baile. Así es. Ok, o sea, ese libro sirve para detectar eso. Para detectar y para que tomes conciencia de que tu reacción está siendo detonada por una reacción del otro, pero a su vez su reacción está siendo detonada por una reacción tuya. Sí. Entonces, ahí podemos hablar de, ¿sabes? Cuando tú dejas el plato de sopa ahí, yo me siento despreciada y me porto indiferente contigo. Entonces, es asumir la responsabilidad de cómo reacciono yo y comunicarlo. Entonces, el otro podrá decir, fíjate que cuando tú te portas indiferente conmigo, yo me enojo y me pongo irritable. Entonces, ya me doy cuenta como, todo empezó con un plato de sopa y yo me porté indiferente creyendo que yo era la agredida, pero cuando me porto indiferente, agredo al otro y entonces el otro reacciona y me agrede y se vuelve un ciclo infinito. Y es la pauta, es el baile, que no entendemos, que ya estamos bailando y no entendemos por qué. Ok. Qué interesante, que le llames baile, justo en el libro le llaman la polca. ¿La polca? Ajá. Empiezan a bailar una polca, ¿no? Ah, ok. Entonces, tenemos que detectar qué está detonando esa polca. Sí, sí. Y hablarlo. Sí, ok. Hace ratito decíamos, bueno, ¿y por qué un elemento de la pareja no lo habla? Y que generalmente son los hombres. Sí. Entonces... Bueno, nos lo han dicho en terapia, nos lo dicen las amigas. Hemos tenido, este, pues una historia, a mí me ha pasado, o sea, este, uno conoce muchas personas, incluso hasta con las amistades se puede dar, a veces uno no quiere hablar. Ajá, ajá. Y es, y bueno, a lo mejor es una generalización, pero así como hay datos de, no sé, de que hay más hombres narcisistas, más mujeres borderline, pareciera que hay más hombres evitativos que no quieren hablar. Ajá. O por lo menos eso es la percepción que se nos ha hecho en la psicoterapia. Ajá, ajá. Y bueno, vamos usando el término, en lugar de no quieren, no pueden o no saben. No pueden, ok. me parece, porque es, porque es un tema de historia, ¿no? Ajá. Justo, entonces, sabemos que las mujeres estamos más en contacto con nuestras emociones, entonces cuando le decimos a la pareja masculina, al parejo, le decimos, oye, es que dime lo que sientes, pues ni siquiera sabe identificarlo. Sí, es que no puede, no es que no quiera. Ajá. También, por ejemplo, si nos vamos a los orígenes, imaginémonos a los hombres cazadores y las mujeres recolectoras. Ajá. ¿Qué pasaría si en un grupo de hombres se agarran hable y hable y hable en lo que están acechando un mamut? ¿Qué pasaría? Se los comen. O se les cae el mamut, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, tenían que estar en silencio, ellos estaban acostumbrados que en su supervivencia tenían que estar en silencio para poder casar. Ok. Las mujeres no necesitábamos guardar silencio en lo que recolectábamos, en lo que hacíamos la crianza, es más, la crianza de los niños se hacía en tribu, se hacía en grupo de mujeres, la comunicación era básica para esto. Entonces, esto hace que estemos cableadas de mejor manera para una comunicación verbal y ellos no. Ok. Porque para su supervivencia no lo necesitaban. Ok. Dato número uno. Culturalmente también a los hombres se les dice infinidad de adjetivos despreciativos. Si lloran, si se quejan, si hablan de sus emociones, si dicen, oye, esto me molesta, no va a ser bien recibido por la comunidad masculina en nuestra sociedad, que afortunadamente ya nos estamos deconstruyendo, la cosa ya está cambiando. Claro. Sin embargo, bueno, todavía se permean ese tipo de creencias en la educación. Entonces, si de por sí neurológicamente no estoy cableado para hablar y luego culturalmente me dicen que no hable de mis emociones, de mis emociones, pues cómo voy a llegar a una pareja con habilidades de comunicación. Ahora, algo que tú y yo estábamos platicando o hemos platicado, pues en la escuela no nos enseñan inteligencia emocional, no nos enseñan habilidades de comunicación. No. Que deberían. Estoy segura que para muchos, ahorita que estamos haciendo esto de la comunicación no violenta, es la primera noticia que tienen de que hay pasos de cómo comunicarse, que el decir yo y no decir tú beneficia la comunicación quizás es la primera vez que lo escuchan. Hablábamos de que si nosotras no fuéramos terapeutas quizás no tendríamos esta información y no sabríamos cómo comunicarnos. Y que yo te lo he dicho, muchas de mis, o sea, mucho de lo que yo entendí de relaciones, a pesar de que ya había estudiado la carrera de psicología, lo entendí mucho más o lo entendí bien o muchas cosas las entendí y antes no las entendía hasta que fui psicoterapeuta. O sea, realmente sí te cambia el chip. Sí, tienes la teoría, pero hasta que ves a las personas interactuadas, sentadas, interactuando, sentadas en tu consultorio, te das cuenta de las pautas y dices, podrían comunicarse bien así. Ay, sí, claro, tal autor lo decía, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo, si neurológicamente no están preparados, si socialmente están reprimidos para la comunicación emocional y si aparte nadie les enseñó, pues, ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces, este video espero que no solo sirva para las personas que esperan una mejor comunicación de sus parejas, sino que haya alguien que le caiga al 20 y diga, yo estoy evitando la comunicación, yo estoy evitando el conflicto y el conflicto no se supera evitándolo, se supera afrontándolo. Tengo una amiga que es terapeuta y dice, quien evita el conflicto vive en el conflicto, que por cierto ya la entreviste, se llama María. Totalmente, totalmente. Quien evita el conflicto vive en el conflicto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, la invitación es comunicarse de una manera asertiva, ¿qué quiere decir asertivo? decir en el momento adecuado con las palabras respetuosas tu malestar o tu inconformidad. Porque si lo dices enojada, gritando, con un lenguaje no verbal, agresivo, no está siendo asertiva, está siendo agresiva. Y no te van a escuchar, o sea, a lo mejor se siente bien rico porque uno se desquita. Sí. Pero no te va a funcionar, no te va a funcionar y la consecuencia no va a ser la que tú quieres. No vas a poder hablar con tu pareja, vas a cerrar la comunicación, no te conviene, ¿no? Si tú agredes a alguien, ese alguien se va a defender. Sí. No va a estar abierto a la escucha, va a estar desenvainando la espada porque se sintió atacado. Ahora, antes de que terminemos la entrevista, hay una confusión entre, en la terapia de pareja donde creen que ir a terapia de pareja es porque la relación ya está súper mal y que si van a terapia de pareja prácticamente es porque ya se va a terminar la relación. Y esta creencia creo que se ha hecho porque evitan la terapia de pareja, evitan, y van hasta que ya la relación está por los suelos. Entonces, quisiera que me platicaras de esto, antes de que cerremos la entrevista, ¿para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Sirve de mediación? ¿Sirve de un entrenamiento? ¿Qué onda con la terapia de pareja? Todo eso. A mí me encanta decirles que yo soy traductora. Yo les digo, yo aquí soy su traductora. Y entonces, salen sapos y culebras de una persona y volteo con el otro elemento y le digo, lo que ella quiso decir. Y entonces, se lo manejo desde una comunicación no violenta que le permite al otro escucharlo de una mejor manera. Entonces, a mí me encantan los ejemplos. Digamos que cuando está habiendo un conflicto constante que ya está generando malestar, es como una enfermedad. Entonces, ¿cuándo prefieres ir al médico? ¿Cuándo la enfermedad está empezando o cuando ya estás en fase terminal? Pues de preferencia cuando va empezando. Claro. Si vas en fase terminal ya hay poco que hacer. Igual, a veces la terapia de pareja no necesariamente es para que se reconcilien. A veces es para ayudarlos a terminar la relación en buenos términos. Claro. Por ellos y por los hijos cuando hay. Claro. Entonces, la terapia es para aprender a comunicarse mejor, para entender las diferencias entre las versiones del mundo de cada uno, porque creamos que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, como ambas son verdades relativas, necesitamos validar que tu versión de la realidad es tan válida como la mía, aunque sean diferentes. Entonces, todo eso lo vamos a aprender en terapia de pareja y a decirse las cosas con un traductor en medio. No somos referis. O sea, no es generar conflicto en el interior para nosotros ser los referis. No. De hecho, mi metodología lo que yo hago es cito una sesión a un elemento de la pareja, otra sesión a otro elemento de la pareja y otra sesión ambos para practicar lo que aprendieron y para llevar a cabo lo que ya asimilaron. Ok. Porque si solo trabajamos en relaciones en conjunto, en conjunto, en conjunto, va a haber cosas que a lo mejor se estén guardando porque dicen, no, pues es que aquí va a haber Troya si le digo, ¿no? Entonces, por eso hago estos espacios individuales. Ok. Oye, Erika, y otro tema, este, ¿qué pasa o más bien qué se puede hacer o qué puede hacer el ansioso cuando está persiguiendo a la pareja o se siente súper mal porque sí tiene una distorsión cognitiva pero aparte se siente súper mal. Se siente, o sea, todos los relatos que veo aquí es que sienten que se van a morir sin la pareja, sienten que se van a morir si no resuelven el conflicto, si no vuelven a conectar, o sea, es una sensación real. Es una sensación real y es horrible, o sea, sí, ¿qué onda con eso? Tenemos que entender que las emociones no se pueden cambiar, nosotros no tenemos incidencia sobre las emociones, yo no puedo decir siento que me estoy muriendo, estoy aterrada, pero mira, ahorita me pongo feliz y ya, no, eso no se puede hacer. Entonces, en la terapia cognitivo conductual lo que hacemos es enseñarle a la persona que hay ciertos pensamientos que le están detonando esta emoción, pensamientos como sin él me muero, yo no puedo sola, este, estar sola es aterrador, esos son pensamientos que me detonan una emoción y debido a esa emoción actúo, entonces actúo persiguiendo, actúo acosando, en terapia vamos a aprender que tenemos poder sobre los pensamientos y tenemos poder sobre las acciones, por efecto sándwich la emoción va a cambiar. Ok, ese es el efecto sándwich. Este es el efecto sándwich que ejerce la terapia cognitivo conductual. No te pelies con la emoción, no te pelies con que estés aterrada si se va, pero vamos a empezar a observar los pensamientos que te la detonan, que recordemos que pensamiento no es realidad. Tú piensas que te vas a morir sin tu pareja, piensas, pero no es real. Nadie se muere de amor, ni de desamor. creemos o lo pueden sentir personas que tienen apego ansioso, pero ya en un acompañamiento psicoterapéutico o con videos o como les llegue la información, se pueden ir dando cuenta que no, que se puede cambiar estos pensamientos y que pueden estar mejor. Incluso van a tener síntomas de que creen que se mueren. Sí. El ataque de pánico es justamente eso, es sentir que te falta el aire y no puedes respirar y sientes que te está dando un paro cardíaco. Sientes, corres al hospital, te checan todo y resulta que físicamente no tienes nada. Tu sensación es muy real. Sí estás sintiendo que te mueres. No te lo imaginaste. O que dejas de respirar cuando hay ataque de ansiedad. No te lo imaginaste. Sí lo estás sintiendo, sí lo estás viviendo, pero no te estás muriendo. O sea, no le está pasando nada a tu corazón, no le está pasando nada a tus pulmones, pero se siente horrible y de verdad te falta el oxígeno. Sí. Entonces en terapia vamos a aprender que lo que tienes es ansiedad y es un trastorno y lo tenemos que manejar. No tienes que vivir así, ansiosa toda la vida. ¿Eso es autorregulación? La autorregulación son herramientas para bajar la intensidad de la emoción pero a través de un efecto sándwich. Ok, perfecto. Entonces, si me permites, puedo dejar una herramienta muy cognitiva, muy práctica, se llama NAVAE. Entonces, es un acrónimo que significa nombrar la emoción, aceptar la emoción, validar la emoción, avanzar y elegir. Es decir, siento que me muero si mi pareja se va. Ya la nombré, siento, estoy aterrada, siento terror, ya la nombré. Ahora acepto, si es cierto, siento terror, si es cierto, no lo voy a negar, no me voy a pelear con eso. Vale, ahora la voy a validar. ¿Tengo derecho a estar aterrada? Claro que tengo derecho. Me voy a dar derecho a sentir aterrada. Ahora voy a avanzar. ¿Qué quiere decir avanzar? Que si me toca ir a trabajar, hago tambachito mi terror y sigo con lo que me toca. O sea, sigo siendo una persona funcional. Quizás me tengo que ir a bañar, quizás tengo que ir a desayunar, quizás tengo que ir a trabajar, quizás tengo que ir a apagar la luz, como decíamos hace rato. Mira, cargas tu tambachito de terror y sigues con tu vida. No la vas a detener. Y la siguiente es elegir. ¿Qué elijo hacer? ¿Retener a mi pareja? ¿O elijo ir a terapia? ¿O elijo ir a un curso de meditación? ¿O elijo escribir mis emociones para desahogarlas? Que sería como ¿cómo voy a solucionar? ¿Cómo solucionar? No, es ¿cómo voy a sobrellevar? O sea, ¿puede implicar soluciones? Me encanta, me encanta esa palabra, ¿cómo voy a sobrellevar? Entonces yo elijo cómo lo voy a sobrellevar. Tengo una paciente que tiene su frase que me dice constantemente, quiero, no desde el apego ansioso, pero cada que tiene una dificultad en su vida, me dice, lo único que quiero es hacerme bolita en mi cama y no saber de nada. Muy bien, muy buena elección, nada más que si te haces bolita y no vas a trabajar, pues no te van a pagar y si no te pagan, pues ¿con qué vas a vivir? Entonces tú eliges. ¿Cómo lo vas a sobrellevar? O te haces bolita viviendo tu tristeza o haces tan bachito tu tristeza y con todo tristeza y con tus Kleenex en mano vas y sigues con tu vida y te vuelves a funcionar. Entonces esta es la técnica NAVAE, repitiendo, nombro la emoción, la acepto, la valido, avanzo en mi vida y elijo cómo sobrellevarla. Me encanta esta técnica. Muy bien, con eso me esperamos. Muy bien. Erika, muchísimas gracias por venir al programa. Les voy a dejar el número de Erika para que se puedan, o los datos para que se puedan contactar con ella si necesitan una terapia de pareja o una terapia individual. Platíquenos si tu pareja en alguna ocasión no se ha querido comunicar o si tú eres la persona que no se ha querido comunicar en la relación. Platíquenos en los comentarios para saber qué opinan, qué han vivido y nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego. Hasta luego.